Con Honrón en el primer inning de Erisbella Ruebarruena, los cocodrilos de Matanza se emparejaron en el mellatunero el playoff de la pelota cubana ante los leñadores de las Tunas. Este racimo que estuvo redondeado por tres carreras en la misma primera entrada, le bastaron a Yamichel Pérez para llevarse la victoria tres carreras por una y fue apoyado por el cerrador Naikel Cruz. Venir como visitador aquí a Tunas y dividir creo que es un gran resultado. El equipo estuvo muy bien, sobre todo el área del picheo, los casos de Yamichel y como cerrador Naikel Cruz estuvieron muy bien esos dos sueltos. La buena actuación no fue hoy, sino fue desde ayer que pude estudiar bien a cada matrimonio, a cada lanzamiento que se hizo durante el juego, cuando estuvo bóngula bichando y creo que ahí fue cuando yo pude tener la efectividad de hoy. Estudié bien a los guayadores y me hice mi plan y traté de todo el tiempo de no irme, aunque me dieran los correos de la base traté de no irme del plan con cada matrimonio que tenía y así fue saliendo los sábados. Los leñadores en el octavo episodio impidieron la blanqueada por otro vuelo a cerca, este salido del madero del gran Daniel Castro Puñagorri. Un buen partido, un buen partido, nosotros no fuimos oportunos, prácticamente se decidió el compromiso, el partido, el juego en el mismo primer inning, un lanzamiento que se le quedó en la zona bateable a Menese y le goletó a Jorron el caso de su quinto bate, el equipo Matanza. Creo que el pitcher de Matanza se mostró dominante, supo lidiar los momentos difíciles, las situaciones que tuvo complejas y supo sacar los sábados importantes, nosotros lo fuimos oportunos y ahí es el resultado. Pero creo que un nuevo digno de este playoff, Matanza nunca se va a dar por vencido, nosotros tampoco. Con el playoff emparejado a un triunfo por bando, leñadores y cocodrilos viajan al victoria de Girón de Matanzas para jugar desde el sábado y hasta el lunes y Civil anunció para el choque sabatino al zurdo Ángel Sánchez. Deportivas Orlando Cruz, LTV Noticias.